Dura derrota, mal inicio de encuentro. No hemos estado en ningún momento a lo que hay que estar. Eso nos ha hecho daño. Hemos concedido acciones claras al rival, al duplo groño, para que hiciera gol. Nos meten gol muy fácil y luego ya en la segunda parte hemos tirado de actitud. Hemos querido ir a por el encuentro y ahí ya hemos cambiado completamente la cara. Primera parte para olvidar y segunda parte nos da la clave de lo que hay que hacer y lo que tenemos que ser como equipo en esta categoría. ¿Qué le has dicho a tus jugadoras en el descanso para que esa segunda parte sea tan buena? Al final que extrapolasen aquello que estaban entrenando al terreno de juego, porque la primera parte no ha sido irreconocible. No hemos estado nada bien y ellas lo saben, porque ellas se ven entrenar, ellas ven los entrenamientos, ven los vídeos que hacemos entrenando y no tiene nada que ver con respecto a lo que han hecho hoy en esta primera parte. Así que ha sido eso, plasmarle, echarle la bronca, porque esta categoría es muy dura y cada partido es una verdadera final. Otra final que se nos va, así que va a percapitar muchísimo más de aquí en adelante y sobre todo en los próximos encuentros para revertir la situación. ¿Qué queda para mejorar el siguiente partido y la siguiente jornada? Bueno, pues esta semana vamos a tener no mucho entrenamiento, porque tenemos la Copa de la Reina en tres semanas, vamos a Málaga el miércoles, pero ese partido nos tiene que servir como entrenamiento y para creernos que podemos y que somos las mismas que en pretemporada, que competimos en equipos de Liga F. Ese tiene que ser nuestro camino a seguir y a partir de ahí pues ir creciendo y en el partido contra la EN, que está muy arriba en la clasificación, un equipo durísimo, pues dar nuestra mejor versión porque va a ser una salida muy muy complicada ante un equipo que tiene las cosas muy claras y eso quizás es lo que nos falta a nosotros, tener las cosas claras y saber desde el principio lo que hay que hacer para obtener puntos en esta categoría. Hemos visto mucho fútbol hoy, pero sin que quede atrás. ¿Algunas acciones polémicas, algunos fuera de juego que quizás no eran? ¿Alguna mano dentro del área a vuestra favor? ¿Crees que ha podido condicionar el resultado? Bueno, al final son decisiones que tanto las árbitras como nosotros, como las jugadoras, nos equivocamos. No podemos quedarnos en eso porque son cosas extradeportivas. Al final los entrenamientos durante la semana no vas a poder incidir en esas cuestiones. Hay que saber vivir con ellas y una cosa sí tenemos que tener clara. Si en la primera parte hubiésemos hecho lo que hicimos en la segunda, este no hubiese sido el resultado. Así que es más de mérito nuestro que quedarnos con esas acciones de fuera, que al final se puede equivocar para una, para otra. Es algo dentro del propio fútbol y que cuanto antes sepas amoldar y digerir, más fácil es luego volver a seguir jugando a fútbol que lo que nosotros hacemos bien. A pesar de esa mala primera parte, ese 0-2, la afición ha estado empujando, ha estado apoyando al equipo. ¿Qué mensaje tiene para ellos? Bueno, pues la afición es la que nos da alas y a las jugadoras les encanta jugar aquí en casa porque están ahí animando. Cuando peor estamos, están animándolas, aplaudiéndolas en el descanso. Eso te da esa fuerza necesaria que cuando los pies no te responden, pues muchas veces tiras de corazón. Y ahí tenemos un punto clave que espero que la afición cada vez responda más, que se llene aún más pinilla de lo que ha estado hoy porque será el punto clave para revertir esta situación. Y la necesitamos más que nunca porque en esta posición de abajo el público siempre te da un extra de fuerza y un extra de motivación.